Anunciada próxima salida de Chevron Ice de la parrilla diaria de Telesistema. ¿Cómo llega esta noticia a tu vida y cómo la has ido asimilando? Bueno, la hemos ido asimilando poco a poco, como todo en la vida. Y nosotros nos enteramos hace aproximadamente seis o siete meses, cuando de la gerencia del canal nos fueron... fuimos requeridos para empezar una serie de conversaciones que luego de varias puestas en perspectiva de la situación de la televisión nacional, pues nos indujeron a tomar la decisión de llevar Chevron Ice a una propuesta semanal. Pero 15 años, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, se había convertido en una costumbre para el televidente dominicano que difícilmente pueda superar en mucho tiempo. ¿Cómo va a ser del otro lado, de parte del equipo? Para nosotros también, imagínate, o sea, nosotros tenemos 15 años haciendo televisión diaria. Nosotros tenemos 15 años al lado de esta orquesta, al lado de estos comediantes, al lado de esta escenografía con luces, con colores, y del lado de un pueblo que ha sentido que somos su voz y su expresión. Y eso es una sensación muy grata, muy agradable, muy gratificante para alguien que se propuso hace mucho tiempo hacer comunicación y vivir dignamente de esto. Salir del diarismo va a ser una ruptura con todo lo que conocemos, con todo lo que es nuestra costumbre y nuestra cotidianidad, pero nunca sabemos si vamos a volver tampoco. O sea, no es que se va a acabar el mundo, ni que se va a acabar Milagro Germán, ni este equipo de producción fantástico, maravilloso, ni estos artistas que nos han acompañado y que han entregado su alma en hacer que el dominicano sienta que las noches son chéveres, de verdad. Porque esa fue nuestra propuesta desde que salimos, hacerlo chévere, hacerlo dignamente, hacerlo honestamente, hacerlo con el corazón y expresar el sentimiento y la voluntad de un pueblo bueno y de un pueblo que no muchas veces he tratado con la justicia democrática ni con la justicia social que merecemos. Definitivamente, la salida de Chévere Nights ha desatado una serie de rumores que van de todo tipo. Pero eso se debe, más que nada, entiendo yo, a que el programa tiene una factura que nadie puede discutir, tiene un nivel de facturación también significativo y una audiencia que es innegable. Entonces está en un buen momento como para salir del aire y son por los regulares las razones por las que los espacios salen. En este caso, Milagros, ¿cómo tú afrontas ese tipo de comentarios que se dan en la calle? ¿De verdad hubo, por ejemplo, injerencia externa para esta decisión? Injerencia externa, si te refieres al tema político, yo no creo que sea así. Nosotros, hay mucha gente que está asociando momentos puntuales de Chévere Nights de este último mes con esta decisión. Tengo que aclarar que esta decisión no tiene un mes, no tiene dos semanas, tiene seis, siete semanas. Nosotros nunca se nos ha llamado la atención por nada que hemos hecho. No hemos hecho cosas menores de lo que ha pasado en esta semana. Mucha gente que ha asociado nuestra salida del aire con unas parodias y con unos monólogos y con unas posiciones que hemos venido mostrando que no es de ahora, que tienen 15 años y que han venido de diferentes tonos, de diferentes colores. Esto no es lo más fuerte que se ha dicho en Chévere Nights. En Chévere Nights se ha dicho de todo. Nosotros somos una verdadera voz para las frustraciones de un pueblo y hemos tenido toda la libertad para hacerlo, para asumirlo, para decirlo y para callar las cosas que hemos querido callar. Hemos tenido, y en eso soy completamente responsable y completamente honesta, total libertad desde hace 15 años. 27 años de carrera, 15 con Chévere Nights. Otra pregunta podría ser, Milagro Germán, ¿podría estar un poco agotada también de las estrellas del diario y de mantener el nivel de producción que exige Chévere Nights? Bueno, es un nivel de producción fuerte, es un nivel de exposición fuerte, pero cuando uno ama lo que hace, uno no se agota de lo que hace, uno se renueva en lo que hace. Y a mí, Chévere Nights, para mí ha significado, no solamente estabilidad, no solamente trabajo, ha significado salud y ha significado estar en contacto con una energía, que es lo que yo siempre he dicho. Chévere Nights no es ni yo ni ninguno de los que estamos aquí. Chévere Nights es una fuerza de la naturaleza, es algo que nació como con una bendición y con una energía que ahora, en este momento de crisis, se demuestra que la verdad es que nos sobrepasa todo y que es parte de la cotidianidad, de la historia y del alma emocional del pueblo dominicano. La gente está de duelo, la gente piensa que se le ha muerto un familiar, porque nosotros estamos diciendo que vamos a salir del aire del diarismo de todos los días. Entonces es algo que tú sientes que el trabajo que tú haces ha llegado, ha calado y que el propósito de nosotros acompañar a la familia dominicana ha sido cumplido y está siendo recompensado con creces. No saben lo bien que se siente sentir de vuelta el amor de todos y cada uno de ustedes. Pasar a ser semanal supone una reingeniería de la producción, evidentemente, me imagino que va a ser menos tiempo. Entras en una franja horaria donde vas a estar en competencia con grandes amigas que tienen años ahí como Luz, como Yadna, como Pamela. ¿Será entonces este nuevo concepto, aunque haya cosas por definir, una revista semanal para meterse un poco en ese ambiente? Bueno, es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estos 15 años. Nosotros nos hemos alimentado mucho del humor y todo lo que hemos hecho lo hacemos a partir del humor y a partir de la música y a partir de los sketches cómicos, de nuestros invitados artistas. Nosotros le vamos a dar otro... le vamos a hacer un upgrade a todo esto porque la cotidianidad no nos permite exhibir un producto tan terminado como podemos hacer con el... por ejemplo, con Qué Chévere Saber, que es un producto que se edita, que tiene posproducción, que tiene detalles que le dan mucho valor de producción. Chévere Ná es el diarismo, a pesar de que nosotros lo trabajamos todos los días con un equipo fantástico de posproducción, de editores. Es el único programa que se da el lujo de tener un editor en Barcelona y dos aquí, o sea que nosotros le ponemos mucha pasión a lo que hacemos. Vamos a mantener intacta la familia Chévere, es decir, no vamos a prescindir de ninguno de los integrantes del equipo ni del elenco y eso nos da mucha satisfacción porque todos estamos comprometidos con esto y todos sabemos lo importante que es para nosotros asumir este segundo momento en la historia de Chévere Náez y todos queremos que sea exitoso. Otra inquietud del público es, desde que se anunció que serían los domingos, si Chévere Saber sale del aire para reemplazar el nuevo concepto. Nunca, jamás, jamás. Chévere Saber es el orgullo de nuestro equipo de producción y yo creo que es uno de los mejores productos que tiene la historia de la televisión dominicana. Es que Chévere Saber es un programa en el que el televidente y los que lo hacemos, nos divertimos, nos educamos. Yo creo que es entretenimiento sano, es educación divertida. Qué Chévere Saber nunca nos hemos planteado sacarlo del aire. El programa termina antes de que finalice el año, todavía no hay fecha definida. Ahora la pregunta sería, inmediatamente salga, comienza el nuevo concepto o habrá un lapsus de espera. Yo pienso que puede haber un lapsus, un lapsus, un lapso corto, no muy largo, porque nosotros tenemos compromisos comerciales, nosotros somos un equipo grande, queremos seguir trabajando, tenemos ganas de hacer lo que sabemos hacer y nos vamos a dar el tiempecito de recibir sonografía nueva, de recibir las cosas nuevas, las propuestas nuevas que vamos a presentar, pero en el menor tiempo posible fuera del aire. Siendo la diva de la televisión, teniendo el público ganado, ¿qué te falta por hacer? ¿Alguna meta que tú tengas profesional que hasta ahora no se haya cumplido? Yo creo que yo casi lo he hecho todo, teatro, conducción de eventos multitudinarios, conducción de maestrías de ceremonia, películas, musicales, ¿qué más falta? Creo que lo he hecho todo. ¿Te has planteado la internacionalización? Por ejemplo, en este momento Luz está trabajando de la mano con Univisión, con su propio proyecto de Noche de Luz, ¿en algún momento te ha pasado por la cabeza? Bueno, nosotros estamos en televisión dominicana para todos los Estados Unidos, para Puerto Rico, para los países donde llega esta apuesta a lo criollo y a lo dominicano, que es el conjunto de programas que se exhiben en televisión dominicana. Más allá de eso, yo no me veo buscando otros mercados. Si llegaran a través de la tecnología y a través de todo lo que ahora podemos acercar con el Internet, pues bienvenido sea. Pero no es algo que yo voy a salir a buscar a esta altura de mi carrera. ¿Está la televisión dominicana poniéndose huérfana de grandes figuras, de aquellas que tienen veteranía y que han hecho un nombre en la televisión? ¿Tú entiendes que eso se está produciendo y que va a seguir adelante de esa forma? Ojalá que no. Yo creo que es el gran pacto que tenemos que hacer los agentes que intervenimos en la llamada industria de la televisión. Un pacto para que la televisión no muera. Y es una decisión que podemos tomar entre todos. Los clientes, las agencias publicitarias, los canales, los productores, los talentos. Tenemos que decidir salvar la televisión dominicana. Y yo creo que lo podemos lograr. Y en ese sentido hay una agencia que se llama Ademprotel, que reúne a muchos de ustedes como productores, que sé que estaban trabajando muy de lleno en tratar de lograr la ley de audiovisuales. Ese proceso, ¿en qué punto está y de qué manera tú te has involucrado? Bueno, nosotros como productores de televisión, como talentos de televisión, como agentes dentro de la industria de la televisión, reunimos una gran cantidad de profesionales. Ya no solamente los productores de televisión, ya también estamos abiertos a los técnicos de la televisión, estamos abiertos a todo el que le interese la televisión como medio y como propósito, para que juntos podamos lograr las conquistas que tiene que tener el medio. En países desarrollados, la televisión no ha desaparecido. En los Estados Unidos, programas que tienen 30 y 40 años y figuras que tienen 30 y 40 años siguen siendo punteros en los ratings y siguen teniendo el apoyo publicitario y el apoyo de los canales. Entonces, aquí en la República Dominicana no podemos dejar morir nuestra televisión. Es nuestro espejo, es nuestro reflejo, es lo que somos. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro folclor. No habría expresión artística si no hay medios de comunicación sin la televisión. No podrían haber premios, no podría haber músicos, no podría haber balé, no podría haber... no le llega al gran público, al pueblo dominicano, no le llegan las expresiones artísticas, el folclor y los códigos que nos definen como República Dominicana. Una última pregunta. Me gustaría saber si Milagros se ha planteado alguna vez la idea de retirarse o tú vas a ser como Celia Cruz que dijo, quiero morir en un escenario y se le dio. Ve donde yo voy acá, es redondo. Ay, muertecita, me van a sacar hacia atrás. Se embromaron, van a tener que cargar conmigo hasta que tenga 112 años. Y falta... Todo lo contrario, yo creo que el público lo va a agradecer porque tú eres su gran compañía, tú eres su alma querida. Muchísimas gracias Milagros por acompañarnos.